Bueno, ¿por dónde me coloco? ¿Aquí? Aquí, a ver. Solo un director de cine español, aquí, ha mirado cara a cara a Drácula, a Fu Manchu, a Emanuel, a Orson Welles o al mismísimo Buñuel. Es el director más prolífico de nuestro cine y el único que ha conquistado Hollywood. Entre sus casi 200 películas hay mucho terror, mucho erotismo y, sobre todo, mucho buen cine. ¡Aquí está Jesús Franco! Buenas noches. Estás en tu casa. Al sofá. Bueno, a lo mejor alguno, ahora mismo escuchando la presentación, muy buenas noches, Jesús. Buenas noches. Dice, a lo mejor alguno ha pensado, esta no está bien. Ha dicho casi 200 títulos, casi 200 películas. ¡Qué barbaridad! ¿Es así? No, no es así. Ah, no es así. He hecho más de 200. Ah, más de 200. 206. 206 películas. Sí, por el momento. Por el momento, porque continúas haciendo películas. Sí, sí, voy a hacer 100 más. ¿100 más? 100 más, sí. Eso está muy bien. Claro. 206, vas a batir un récord Guinness. Sí, 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 sí. Por eso lo hago, por lo del Guinness, ¿no? Bueno, una cosa. A ver, yo quiero saber realmente, Jesús, cómo te llamas. Porque creo que durante toda esta larga carrera cinematográfica has utilizado más de 40 seudónimos. No, no es verdad, yo he utilizado poquísimo. Pues no estoy dando ni una, ¿eh? No, perdóname, es que la gente está mal informada y entonces en internet, por ejemplo, me ponen 77 nombres, pero de algunos de ellos que son actores y directores y músicos que existen de verdad. Ah, y la gente se creía, o sea, los que han escrito esto se creen que lo has hecho tú todo. Sí, enseguida dicen, esto debe ser él. Y no. Porque sale una chica rica o porque hay no sé qué, pues ya empiezan con él. Pero, Jesús, entonces tú te estás quitando, de alguna forma, te estás quitando mérito. Yo no tengo ningún mérito. Ah, ¿no? No. Bueno, a ver, yo creo que mucho mérito tienes porque, no sé, empezar a trabajar en el cine, en el año en el que tú empezaste, trabajar con la gente con la que has trabajado. Porque cuéntanos, en la época de la posguerra, ¿con qué directores has podido llevar codo a codo? Bueno, yo trabajé como ayudante con Bardem, con Berlanga. Sí. Y luego trabajé con Zatlaski, trabajé con el niño Fernández, el director mexicano, y eso, trabajaba con muchos directores. Y, por ejemplo, trabajar con Juan Antonio Bardem en los años 50, declarado comunista, ¿cómo se comía esto? Bueno, es que entonces no se declaró comunista. Ah, o sea, no se decía nada. No, él no decía nada. Estaba allí callado y dirigía la película, y muy bien, por cierto, pero la gente, todos eran, me parece que este es un comunista, pero él no decía nada, y yo tampoco, imagínate. Les parecía y punto. A mí cuando me preguntaban, yo decía, ¿cómo dices esta barbaridad? Comunista, este santo, si es uno de los hombres más religiosos y más pro-régimen que existen, y eso, que era mentira todo, pero ellos sabían que era mentira. Si es que, lo que ahora, no sé, conoce bien, es la historia de esos tiempos en que todo el mundo mentía y sabían que era mentira. Y lo aceptaban. Había un triple juego. Un triple juego. ¿Y cómo era Orson Welles? Porque también has trabajado con Orson Welles. ¿Cómo qué? ¿Cómo era? ¿De qué? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo persona? No sé, cómo es un minuto tan... Ah, maravilloso. Maravilloso. Era un tío de una inteligencia y de una creatividad insospechada, o sea, que además rodaba muchas veces, no con los medios que se supone que debe tener un director de su altura, sino con los mismos medios de cualquier director mediocre europeo. Y él le sacaba un partido a todo, inventaba, él era un creador de imágenes, era un monstruo. Eso sí que era un monstruo del cine. Un monstruo, ¿no? Sí, sí. Bueno, aquí tenemos las memorias del tío Yes, que es el libro que ha sacado Jesús Franco, donde hablas de toda tu trayectoria, de tus momentos en Hollywood, porque también has estado en Hollywood, y de todas tus películas del terror, del erotismo. Yo no sé cuál es el secreto para hacer todo lo que has hecho. Trabajar mucho. Y saber dosificarte, me imagino. No, yo nunca he sabido dosificar, de verdad. Lo que he sido es un desmadre, pero que lo que me gustaba a mí es la cosa que me gusta más, no quiero hablar de mí como si de un viejo esqueleto que hay por ahí en una tumba. Lo que me gusta a mí es hacer películas. Y entonces, cuando termino una, en vez de tener que tomarme seis meses de vacaciones, quiero empezar otra al día siguiente. ¿Entiendes? Y por eso, como... No parar nunca. No parar, no parar. Ese es el secreto según Jesús Franco. Bueno, nosotros tenemos también otro secreto. A verlo. Para ver cómo ha ido esta larga carrera cinematográfica. Presta atención a estas imágenes, Jesús. Este hombre es Jesús Franco. Aunque haya gente en España que ni siquiera le conozca, este incombustible director de cine es el responsable de más de 200 películas. Desde el castillo de Fumanchuá a las vampiras, pasando por Fallocrest o una rajita para dos. Fantástico, terrorífico, erótico, pornográfico o simplemente guarro. Así es su cine. Una obra que solo se puede clasificar de... Excelente. Grandes estrellas, sexo, violencia, casquería, guarrevidas, bellas, bellos, lobos, lobas, efectos especiales. Defectos especiales. Armas letales. Pupitas. Mucha pupita. Palancas. Más palancas. Muchas palancas. Temblores. Ultimatums. El mundo será destruido dentro de cuatro días. Desastres. No tenías que haber destruido el gran falo. La desdicha se cierne sobre nosotros. Incógnitas. ¡Una última pregunta! ¿Por qué es usted tan cabrón? Respuestas. Porque tú una infancia terrible. Y sobre todo, comedia. Mucha comedia. Hijos de puta. Pues, ah, todo esto y mucho más a Jesús Franco. Pero mucho más. Nos hemos quedado un poquito cortos. Yo no sé, muchas escenas eróticas de las películas las han interpretado tus parejas. Algunas. ¿Las fantasías eróticas que salen en las películas también han sido tus propias fantasías sexuales? No. No. No, fíjate. Me hubiera gustado, pero no. Pues con la cantidad de películas que has hecho podrías. Luego, en la realidad, las cosas son muy diferentes. A mí, yo por eso, una de las razones por las que yo hago películas eróticas es porque yo creo que el erotismo en el cine lo que debe es mejorar la realidad. A mí, por eso, el cine porno, puro, no me gusta. Porque son como películas de médicos, ¿no? Esos que enseñan cómo la vagina, no sé qué, y eso. Pero esas no son eróticas, ¿no? A mí no me dan ganas de nada cuando veo una película porno, porno. Claro, pero entonces, ¿para que te den ganas necesitamos mezclar lo que es el erotismo con el terror, por ejemplo? A mí me conviene siempre, o sea, todo lo onírico es lo que funciona. O sea, a mí lo que me gusta es que una película se salga de la vida real y que entre en un terreno onírico, parapsicológico, así. Y entonces, el erotismo, lógicamente, tiene que ir ayudado por otras actividades de ese género para darle... Hay un dato que yo tengo, Jesús, perdona que te interrumpa, en el que dice que tú fuiste uno de los que lanzó en los 60 a Lina Morgan. ¿Qué sorpresa? ¿Esto es así o no? No, si es que estos de internet dicen cualquier cosa. O sea, en las páginas web... Estamos dejándolos de internet. Pero si es que es verdad. Ahora, yo si es verdad... No, yo me extrañaba, a mí no me casaba mucho, pero digo, no sé si lo pone... Hice una de las primeras películas de Lina Morgan con papel protagonista. Ah, pues entonces sí que tenías razón. Que era una película que se llamaba... Que tuviste buen ojo tú. Ah, buen ojo sí que tengo. Claro. Pero no solo con Lina Morgan, con todo el mundo. Ya había, pero qué decirte, ¿empezó Lina Morgan trabajando contigo también? Eh, no, había hecho ya alguna cosa, pero vamos, yo no me quiero apuntar para estas mangas. Y también se dice, no sé si en los foros de internet, que hubo no solamente una amistad, sino que esa química, pues traspasó... Eso ya es internet. Eso es internet pantasmada, vamos. No, nunca, nunca. No, no, porque además Lina era una chavala, ahora en vez de una chavala es una señora, pero con un talento fuera de serie, divertidísima, con una creatividad y un sentido del ritmo y eso maravilloso. Y entonces yo la conocí como eso cuando ella estaba en el teatro de segunda vedette. Fíjate. Pero que los números musicales los hacía ella. Fíjate, cómo cambian las cosas. Sí, sí, claro. Oye, Jesús, y sí que es cierto que el Vaticano te declara persona non grata, ¿no? Sí. Por las películas, por tu afán del erotismo. Sí. ¿Cómo te lo tomas? Yo me lo tomé muy bien, porque fue a Luis Buñuel y a mí el mismo año, cuando el Vaticano dijo, declaró que éramos los dos directores de cine más peligrosos para la moral. Ajá. Y entonces, yo no me había enterado, pero me llamaron por teléfono, yo vivía en París entonces, y era un guionista, amigo de Buñuel, que me dijo que Luis Buñuel te quiere conocer por esto del Vaticano. Y yo digo, coño, esto del Vaticano, ¿qué es? Que ha sido considerado como uno de los directores más peligrosos. Entonces, Buñuel quiere conocerte, porque es un paisano que es tan peligroso como yo, quiero verlo. Y nos reímos luego una barbaridad los dos, porque a él lo habían declarado eso por Viridiana, básicamente, ¿no? Por Viridiana. Y a mí por Justín, del Marqués de Sala, pero que era una película hoy día casi infantil, no pasaba nada. Claro, pero eso fue entonces. Bueno, yo, es cierto también que eres uno de los pocos directores que ha trabajado en Hollywood, españoles, y no sé si fue por convertirte, pues no sé, en un Coppola o en un Spielberg, pero esta noche, ahora lo hablaremos, tenemos una visita, una sorpresa, alguien directamente venido desde allá, que ha querido sentarse también en este sofá contigo. Muy bien. Sí, aquí está con nosotros, ¡Stieber Spielberg! Muy buenas noches, Steven Spielberg, vemos que viene acompañado. Buenas noches, vengo acompañado, sí, vengo acompañado de ti. ¿De ti? Sí. Salud de usted, salud de usted, don Ete. Oh, mi casa. Es majo. Teléfono. ¿Hay niños? Eh, hay niños, hombre, pues a estas horas, la 1 y 20 de la noche, yo creo que ya están andurmiendo. Bueno, pues entonces paso de poner de tonto esta. Dame tu teléfono y vámonos pa' tu casa. Bueno, a ver, Ete. ¡Morra! ¿Cómo? No, hombre, model el lenguaje, porque claro, no es cuestión de... Ah, yo no he sido, hable solo. Eh, Spielberg, tiene usted un acento muy característico, ¿es del norte, del sur, del este? No, es que sabe qué pasa, que yo soy actor y como no me sería el americano, digo, pues gallego, coño. Pues ya está. Gallego. ¿Y qué les trae por aquí a los dos? Bueno, lo cierto es que queríamos saludar a nuestro admirado Jess Franco y hacerle algunas preguntas, si no le importa. ¡Oh, encantado! Por mí es admiradísimo, por mí es admiradísimo, yo soy Steven Spielberg. Es que no sabía yo que Steven Spielberg admirara a Jess Franco. Por supuesto, y encima le hacemos muchos homenajes, en mis películas yo le hago homenajes. Ahora tendríamos que saber si Jess Franco admira a Steven Spielberg. Sí, claro, desde la primera película, desde el duelo. Desde el duelo, desde la carretera del infierno, el diablo sobre ruedas, el camionero, poquín, eso, eso era bueno. Con eso le gané yo a Chicho un festival, a Chicho, estaba empezando el chaval. A cualquiera, a cualquiera, sí. Bueno, yo por ejemplo en Etea le hago un homenaje a Jesús Franco. Cuando Elliot le pregunta al extraterrestre, ¿crees irte a casa? ¿Qué le dice el extraterrestre? Yes. ¿Ven? Lo dice, es un homenaje. Bueno, en la lista de Schiller también hago un homenaje, porque cuando Hilder y... ¿Quién era el otro? Y Franco se ven en Endaya. No, yo. Que Franco, no, Hilder y Franco, no, el generalísimo de él, el que decía... Españoles. Sí, sí, sí. Muy bien, tiene la misma voz. Muy bien, muy bien. Sí, españoles. Llegaba el día de la aviación de Movimiento Nacional Español de España. Tenían la misma voz, bueno. Bueno, cuando Franco ve a Hilder en Endaya le dice, y cuando Hilder ve a Franco le dice, Franco, has tenido buen viaje. Y Franco, no, Hilder, Hilder responde. ¿Qué responde Hilder? Yes, Franco. Ese es otro homenaje. Bueno, a ver, de un director de Hollywood a otro director que ha trabajado en Hollywood, ¿cómo se puede hacer, cómo hiciste tú, Jesús, para hacer 12 películas en un año? Bueno, es que hay unas cosas que están trafocadas y eso. Porque muchas veces, como en aquellos tiempos había que presentar los proyectos a la Dirección General de Cine, y luego te decían que sí, luego que no, luego que tal, pues había productores que presentaban un manojo de proyectos ya. Entonces, para ver que a medida que les iban diciendo que sí, les daban dando el cartón de rodaje y esas cosas, ir haciendo las películas. Y entonces, yo de verdad, lo más que he hecho, han sido 5 películas un año, pero tenía un año que no dormía apenas, eso, sin parar. 10 o 12 es imposible, o sea. Es imposible. Imposible, imposible. Ahora, que a mí, al hacer mi filmografía, como es muy rara, mi filmografía de repente, hay un año que dicen eso, 11 películas y eso. 10 o 11 películas. Pero una cosa, Jesús, no solamente dirigir, sino también, está E.T. alucinando. Quieto. No solamente dirigir, sino también actuar, porque tú también has actuado en tus películas. Sí, y en películas de otros también. O sea, que te da tiempo a hacer de todo. E.T. Me está diciendo cochinadas sobre usted. ¿Qué dice? Está diciendo que la querría ver en una de sus películas. ¿A quién? A ella. De Drácula, ¿no? No. De vampira. La desnudaría, usted la desnudaría a ella en una película. Si quisiera a ella. Nosotros llevamos aquí intentándolo. Intentado de la vida, o sea. Yo también la desnudaría. Claro. Pero ¿quién habla? ¿Spielberg o E.T.? No, hablo yo por su boca de mi pensamiento de suyo. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué quería preguntar, Spielberg? No, yo no quería preguntar nada. ¿Qué quería decir usted? Muy bien, no. Estábamos hablando de que el señor Jesús Franco, además de dirigir películas, también actúa en sus películas. ¿Ah, sí? Ha actuado en sus películas, sí. Muchas gracias. Y con otros directores también. ¿Se ha tenido tiempo de hacer de todo? Yo quiero verlo a eso. Ah, pues vamos a verlo. Vale. ¿Dónde? ¿Este es el testigo? Yo soy propietario de una mercería muy moderna. El dedal de oro. Bueno, la verdad es que yo no soy solo el propietario, porque tengo un socio muy guapo. Se llama Manolo, pero todos le llamamos el Gila, porque es tan gracioso. Verá, señor inspector, la verdad es que él es mi amante. No me importa decirlo, porque como ahora ya estamos en una democracia, yo estaba solo bordando unos bodoques divinos y unas vainicas en mi cuarto. Entonces, de repente, oigo como un grito espantoso, una cosa impresionante, una cosa... Y se acabó. ¿Qué tiene que decir Spielberg a la actuación? Está muy bien, está muy bien la cosa. Está bien, ¿no? Usted se divertía actuando. Oh, claro, claro. Pero si es que si uno ahora se divierte, no se puede hacer bien las cosas. Eso es claro. A mí me gustaría hacer hincapié en algunos títulos de las películas de Jess Franco. Las tribulaciones de un Buda bizco. Fallo Crest. La noche de los sexos abiertos. Killer Barbies contra Drácula. ¿Esto qué era para acordarse siempre de los títulos de las películas? Porque esto no se puede olvidar. Ah, no, yo creo que conviene recordar los títulos, claro. Que se sepa qué película es. Porque muchas veces dice, ¿qué película has visto ayer? Dice, pues he visto Solos en la noche. ¿Y eso qué es? Hay como 100 películas que se llaman así. Bueno, Jesús, yo quería decirte una cosa. Que no soy yo solo el que te admira, el gran Steven Spielberg, sino que hay muchos compañeros de la profesión que sabiendo que estabas aquí esta noche no han querido dejar de saludarte. ¿Quieres verlos? Mira qué majos son todos ellos, muy niños. Jess Franco maneja como nadie el suspense. Hay una secuencia suya en la que él aparece y, bueno, pues parece que le va a comer una Lola a una Chati, pero no lo hace y te deja con un calentón de la leche. Yo intenté hacer lo mismo cinco veces con Tipi Gedren, pero la muy estrecha se tapaba y, claro, decidí que se la comieran los cuervos. ¡Feo! En sus pelis salen chichis sin depilar. ¡Uy, no! ¡He dicho depilar! Perdónenla, pero es que no sabe lo que es depilar, porque ella lo hace tirones y así pasa. Que le salen unas púas en las piernas que no vea la tía. ¡Prefiero la cuchilla! Claro, con cuchilla. Y así está el pobre Bras Pig, que no tiene que ir nada más que urgencias toda la vez que hace el amor. ¡Eso es franco, es un cachondo, porque lo de Lintán y lo de la palanca, bueno, es genial. ¡Empuja la palanca, Lintán! ¡No me has oído! ¡Haz lo que te digo! ¡Vamos! ¡Es preciso sobrepasar el límite de seguridad! ¡Vamos! ¡Deprisa! En esta secuencia está claro que la palanca es un símbolo fálico, vamos, una polla, ¿no? Una polla con una olla. Está la chica que se le cae la baba. ¡Toma a mí, toma a mí! Lo mejor de las películas del tío ya son los títulos, tío. A mí me encantan. Son cojonudos como la de los JT de Lulú o Un Pito para Tres, pero mi preferida es Maricuque y la tarántula que tú podías haber hecho ahí de... ¡No, hombre, no! ¡De Maricuque! ¡Qué cabrón! ¡Me encanta el uso que hace Jess Franco de las armas! En la Asociación del Rifle no nos cansamos de ver una escena gloriosa de su primera película. Es tan tierna, tan didáctica, a mí me encanta. Es genial. Y ese niño tan bravido, apenas le tiembla el pulso. Siempre suelta una lágrima cada vez que veo... Disculpe, señor Geston, sus nietos no quieren estudiar, no dejan de jugar con la PlayStation. ¿La Play? ¿Station? Eso he dicho, la PlayStation. Bien, pues dispárales y punto. Pero es que ya no me quedan más municiones, he tiroteado a una pareja de gays recién casados. Está bien, ya iré yo, perdonen, disculpe en un momento. Muy bien, ¿eh? Bien, ¿no? Es muy querido en Hollywood. Sí. Muy querido. Lo sabemos. Bueno, hay muchas cosas que se nos quedan en el tintero, memorias del tío Jess recoge toda... ...esta larga trayectoria, Jesús. Y como tenemos poco tiempo, pues no podemos analizarlo absolutamente todo. Pero ¿hay algo que te gustaría decir? Estoy encantado de estar aquí y que me encanta además este programa y que me encantas tú. Estoy muy bien, muy feliz. ¡Qué gusto! Jesús Blanco, gracias. Buenas noches. Yo me quedo con él, me quedo con él, para que me explique cosillas. Bueno, ahora volamos. Hablamos. Hablamos. La verdad es que los piropos más bonitos que el azahar son unos negativos. Ah, negativos. ¿Cuál? Un ejemplo. Pues a una chavala guapísima decirle, eres más fea que el sobaco mono. ¡Qué bonito, Jesús! Bueno, pues con este bonito piropo nos vamos a tener que despedir. Qué buen sabor de sobaco, ¿no? Ok, muchas gracias, Jesús Blanco, Patricia Conde, por haber estado aquí toda la noche con nosotros. Muchas gracias, Rubia Roca. Gracias, Niki. Tú lo vas. Y mañana es el bravo en el UHF, no se lo pierdan, ¿eh? Mañana volvemos a la guerra. ¡Hasta mañana! ¡No vamos! Y alguna semana va al libro. ¡Yo! ¡Yo! Ah, vas y te lo compras. Sí, sí. ¡Yo! 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 ¡Yo!